Descubrí que soy tan parecida a ti y que el sonido de tu voz me anima, me emociona Descubrí que se hace mucho más de a dos y que si tú estás junto a mí, el miedo me abandona Después de todo estamos juntas, viendo salir el sol, abro mi corazón a ti La luz se hace más fuerte en mí, cuando tú estás puedo sentir que yo estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí, cuando tú estás puedo dar más Sube el telón y que comienza a sonar tu voz y mi voz Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí, cuando tú estás puedo sentir que no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz se hace más fuerte en mí, cuando tú estás puedo dar más Sube el telón y que comienza a sonar tu voz y mi voz Tu voz y mi voz Su voz y mi voz